Otra cosa que tenemos que hacer es llamar a Sergio Jaramillo, llamarme a mí, yo soy un realto, 15 años de experiencia, he vendido muchas casas, le he vendido casi 400 o 500 casas a los hispanos, ya sé toda la metodología, ya sé cómo ayudarle, si a usted le falta un papel, le sobra un papel, ya tenemos todos los sistemas habidos y por haber para poderle ayudar a que usted al final salga con un papel. Una casa, eso es mi objetivo, pero yo le ayudo, pero también usted se tiene que ayudar, porque a veces uno le ayuda a la gente y la gente queda quieta, o sea, también hay que ponerle ganas, por eso yo le digo a la gente, cuando usted quiera comprar una casa, primero, primero, lo primero es creer usted, yo voy a comprar casa, yo voy a comprar casa, después venderle a su papá, su mamá, el perro, el gato, a los amigos, a todo el mundo, voy a comprar casa, voy a comprar casa. Esa idea hay que venderla a todo el mundo, porque todo el mundo le va a ayudar a subir la idea, pero si usted no le vende la idea, entonces, ah, eso es muy difícil, no, eso no se puede, no, nosotros somos pobres, no, nosotros traemos pobres, no, toda la vida nos vamos a quedar pobres. Comprar casa es muy fácil, 3.5%, una miseria de 100 puntos, el gobierno le pide a usted 3.5% de 100 puntos, nada. Todo el mundo en Estados Unidos puede comprar casa, por eso yo digo que la única condición para comprar casa es estar vivo, no más. Entonces, los requisitos en Estados Unidos, repitamos, primero, ser ciudadano residente, segundo, tener dos años de trabajo, tercero, tener más de 600 puntos de score de crédito, cuarto, tener estabilidad de trabajo, quinto, vivir en la Florida, ahora, si usted no vive en la Florida, vive en otra parte, también hay otros préstamos para gente que no vive en la Florida, estamos hablando para la gente que vive en la Florida, la gente que no vive en la Florida puede comprar con un down payment más grande, pero puede comprar, la gente extranjera también puede comprar, necesita un down payment más grande. Entonces, ¿qué más necesitamos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llamar a Sergio Jaramillo y empezar a buscar toda la información que el banco le va a pedir. Nosotros lo primero que hacemos es hacer un preapru, ese preapru, ¿cómo se hace? Se hace con la declaración de tasas de los dos últimos años, se hace con los últimos pagos del último mes de donde trabaja, se hace con un ID, para demostrar que usted es la persona que es, se hace con los dos últimos meses de cuenta bancaria, para mostrarle al banco que usted se está moviendo lo que usted dice que se gana.